Hola, Raimundo, buenas tardes. Hola, buenas. Preguntarte por este receso, ¿cómo se toman estas dos semanas sin fútbol? Quedan solamente dos fechas y parece que se corta el ritmo del campeonato. Quería preguntarte cómo lo ves tú o si le ves algo positivo para recuperar lesionados o para preparar mejor estas dos fechas. Creo que este receso tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Como dices tú, se pierde un poco el ritmo de partido. Son dos semanas sin jugar, que es bastante. Pero también tenemos esa posibilidad de afinar los detalles que nos faltan y recuperar a los lesionados. Entonces, por ese lado es positivo, pero lógicamente se pierde el ritmo de partido. Seguimos con don Juan Vera, por favor, Radio ADN. Raimundo, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Consultarte sobre este partido que tiene la Universidad de Chile el sábado frente a San Luis, que está peleando el campeonato con ustedes. ¿Sienten que es un poquito beneficioso para ellos quizás el hecho de que tengan el partido después, que jueguen con los resultados en la mano y también lo otro? ¿Estarán pendientes del resultado? Bueno, no sé si es beneficioso para ellos. O sea, me parece que también coinciden mucho con la fecha FIFA. Entonces, por ahí creo que podrían no tener a ciertos jugadores. Entonces, por un lado, no sé si es tan beneficioso. También ellos saben los resultados, pero nosotros solamente estamos pensando en ganar nuestros partidos. Sabemos que esto depende de nosotros y si ganamos los dos partidos que nos quedan, somos campeón. Seguimos con Julián Barrera, Radio Agricultura, si le pasan el micrófono, por favor. Gracias. Hola, Raimundo, ¿qué tal? ¿Cómo has visto a Branco Ampuero? Un jugador que le ha costado bastante este año, este semestre. Tiene una seguidilla de lesiones importantes y también ha sido un jugador importante para ustedes, por lo menos en los partidos que ha estado siempre ha sido titular. ¿Cómo lo has visto tú desde lo anémico? ¿Lo sientes un tanto ansioso? ¿Y cómo has podido llevar esta lesión desde lo que tú has visto o lo que has podido conversar con él? Claro, sin duda, Branco a lo largo del campeonato creo que ha sido un jugador importante. Ha sumado muchos minutos y creo que los minutos que no estaban en cancha han sido por lesiones. Quizás por ahí ha tenido un poco de mala suerte este año, pero yo lo veo bien, lo veo fuerte y enfocado 100% en su recuperación y ojalá estar lo antes posible. Seguimos con Manfred Schweiger, Radio Cooperativa. Raimundo, buenas tardes. Un poco por lo que te preguntaba, María José, el tema del receso. Se ha estado haciendo tema en la última semana al respecto, que entre septiembre y ahora han habido tres interrupciones del campeonato, que se acomodó la Copa Chile para que no se tuviera que jugar entre semanas. Tú, como jugador, ustedes como plantel, ¿qué prefieren? Que no tengan que estar jugando entre semanas, de repente poder aplazar más esos partidos, teniendo también estos recesos o tener un calendario más intenso, por llamarlo así. Considerando también que este año ustedes no tuvieron competición internacional que les apretara más el calendario. Claro, no sé si se vuelve más intenso, pero me parece que por ahí han habido muchos recesos y por ahí bastante largos que quizás no son tan beneficiosos porque se pierde el ritmo del campeonato, por ahí estáis con una tensión unas semanas que tampoco competís, pero como dije antes, también tiene sus cosas beneficiosas, recuperar jugadores y afinar detalles. Seguimos con Daniela Arrieta, CDF. Raimundo, ¿cuánto ayuda volver a jugar a San Carlos? Porque ustedes han hecho fuerte en su cancha, también va a estar la gente, seguramente va a haber un estadio lleno. ¿Por qué cambia, tú también crees, la católica de visita a la católica que juega en San Carlos? No, me parece que todos los equipos, la mayoría de los equipos creo que se hacen fuerte en su casa y creo que por ahí pasa ese tema de que no hemos quizás por ahí conseguido victorias de visita. El otro día con Antofagasta era un partido muy difícil, ellos vienen haciendo un muy buen campeonato y son un equipo bastante fuerte y tienen muchos jugadores que sea el que les toque jugar, lo hicieron bastante bien y lo demostraron en el partido con nosotros. Pero creo que a nosotros nos beneficia jugar de local, nos hemos hecho fuerte y con el apoyo de nuestra gente sin duda que nos podemos guiar los tres puntos. Lo vemos con María José Orellana, le pasan, vivo, vivo, la radio. Raimundo, quedan dos semanas todavía para ese partido con O'Higgins, espero preguntarte un poco por el rival, con el Fantasma Figueroa no han perdido desde que él asumió, están peleando un cupo también por la Copa Sudamericana, ¿cómo lo ven? ¿Sienten que va a ser duro ese partido aquí en San Carlos? Sí, va a ser un partido bastante difícil, todos sabemos lo que significa O'Higgins, la calidad de equipo que es y como dices tú, desde que llegó Marco Antonio Figueroa, vienen haciendo las cosas muy bien, se ha visto un equipo bastante fuerte y están peleando por meterse en coma internacional, entonces creo que ellos también no van a venir a regalar nada acá y van a tratar de ganar el partido. Julián Barrera, Radio Agricultura. Raimundo, tú también has sido un jugador que has sido titular habitualmente o durante gran parte de este campeonato, ahora últimamente no. Recién te vimos conversando con María San José al final de la práctica, quizás si nos pudieras decir qué te dijo, alguna noción vaga de qué conversa habitualmente contigo, Peñato. No, son cosas puntuales del entrenamiento, o sea, movimientos, cosas técnicas, cosas así, pero no va más allá de lo que uno tiene que mejorar y qué mejor que hacerlo después de terminar el entrenamiento que cuando las cosas ya están más frescas. Daniel Arrieta, CDF. Te ha tocado estar fuera, al menos en el equipo titular en los últimos partidos, desde que tuviste la suspensión, quizás por cómo funcionó el equipo te tocó ingresar también en Antofagasta, ¿cuánto te ilusionas para volver a ser titular con O'Higgins y jugar esta recta final del torneo, los dos últimos? Me parece que siempre en lo personal para mí está la ilusión de jugar, o sea, yo me entreno día a día y trato de dar lo mejor de mí para demostrarle al profe que puedo estar desde el inicio. Ahora ya eso es decisión suya, pero yo siempre me entreno y está esa ilusión de jugar. Listo. Muchas gracias. Gracias.